12.36 minutos de la tarde, continuamos con más de nuestra emisión meridiana de Noticias Globovisión y nos trasladamos nuevamente al Palacio Federal Legislativo, nuestra compañera Vanessa García nos informa. La denuncia caída en la producción de PDVSA Occidente, ¿cuál es la denuncia que tienen el día de hoy? Bueno, primero que todo, buenos días, aquí estamos la fracción del partido Un Nuevo Tiempo, yo como vicepresidente de la Comisión de Energía y Petróleo tenemos una gran preocupación por lo que viene sucediendo en PDVSA. En este momento vamos a referirnos específicamente a la división occidente. Hemos encontrado con documentos fidedignos que la producción actual de PDVSA Occidente es de apenas 315.000 barriles. Si comparamos eso con lo que se producía en el año 2009, antes de que se decretara aquel famoso decreto que expropió todas las empresas de la costa oriental del lago, se producía 890.000 barriles en el año 2009. Es decir, que hemos tenido una pérdida de 575.000 barriles diarios desde el año 2009. Eso verdaderamente es un desastre. El país solamente por la pérdida de esos 575.000 barriles que se dejaron de producir en PDVSA Occidente ha perdido alrededor de 20.000 millones de dólares. Y eso es producto de políticas erradas. Allí vivimos como en el año 2009.